en este vídeo vamos a explicar la herramienta elixir, la herramienta elixir la encontramos acá lo podemos acceder al teclado, al hacer clic en la herramienta elixir el puntero cambia cambia demostrándote que estás activado la herramienta elixir, entonces se dibuja arrastrando más el mouse de esta manera puedes dibujar así todos los elixir que tú veas necesario y para poder modificar el tamaño o en tu caso transformar algo tienes que recurrir a esta herramienta que se llama selección hacemos clic ahí y ahí tú puedes mover de esta manera el elixir puedes en este primer estado cuando tú haces clic a un objeto o dibujo se muestra un primer estado que son estos cuadritos que te van a permitir aumentar, disminuir, aumentar el tamaño ahora quieres un segundo estado haces clic ahí tenemos el segundo estado en la cual te va a permitir inclinar el dibujo de esta manera lo podemos inclinar y también lo podemos rotar o girar así este eje que este punto que ves aquí en el centro se puede mover lo puedo colocarlo por acá mira y lo podemos girar sobre ese eje lo podemos regresar a su lugar y podemos girarlo de esta manera ya después vamos a aprender una forma de girar o rotar más avanzado si tú le haces clic a otro objeto para borrar de repente ya no quieres que esté este objeto aquí puedes hacer clic derecho eliminar o en todo caso puede hacer clic suprimir bien en el segundo en el siguiente vídeo que voy a hacer ya vamos a ver un poco las propiedades de la herramienta elixir esta estos estados que tiene un objeto que les acabo de explicar que es de aumentar o disminuir esto este segundo estado funciona en todos los dibujos que tú puedas hacer acá en color bien entonces espero hayan entendido porque eso no te puedo recolher y si no te metes que te puedo hacer acá